¡Suscríbete al canal! 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 Cambio de juego hasta donde está este hombre La centra Han variado su juego de forma sumamente agradable Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad Rafael dio la pelota desde atrás y fue tras ella Pero eso fue lo único, bueno, ahí cazó el jugador Eso es un tiro libre Buena pared Corre y sigue y sigue Este sí tiene calidad Muy buena decisión por parte de Colonia Efectivamente, o se lanzan por todo, se quedan fuera de combate No, lo tienen que hacer de esta forma Busca colarla Cambia y la manda al centro Monge en clapa Anotó al final del primer tiempo Y estamos 1 a 0 El balón va hacia el otro lado Y ahí va una pelota larga Esta fruta dispara el alto Está adentro Es un gol para celebrar Con esta ventaja Los desgóneres reafirman su control Esta fruta de punición Y es un golfe, detrás Y es un golfe, detrás Bueno, es un golfe Y es un golfe Vamos a pasar Ad Scott Y es un golfe El balón va hacia el otro lado Y no Vamos a pasar Vamos a pasar Los desgóneres reafirman suapper Colonge Adане Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Creo que dejó pasar demasiado tiempo para realizar y meter cambios. Es muy difícil para los jugadores que puedan reaccionar con tan poco tiempo. El equipo se ve muy cómodo en la cancha. Y va para adelante. La mete por ahí. ¡Es toda buena! ¡Y su resultado el partido ha terminado! ¡Lo lograron! ¡Una gran victoria! Hoy logró todo por conseguirla, así que no es de extrañar que su oficina es muy eufórica y emocionada. No recibir gol es un ingrediente importante en la receta de un buen partido. Y la alegría de la victoria hay que sumarle el cerrojazo que consiguieron darle a su oportunidad. Amigos, se termina una jornada más. Muy buenas noches. Gracias a nombre de señor García, Cristian Martinoli les agradece su preferencia. Gracias por sus comentarios, doctor García. Muy agradecido, señor Martinoli.